En este video te contamos donde puedes consultar los mantenimientos y mejoras programados en nuestro sitio web. Una vez estés en Celcia.com más clic en mantenimientos y mejoras. Aquí podrás encontrar las fechas de los mantenimientos y mejoras programadas para el Tolima y el Valle del Cauca. Recibirás la información que necesitas a través de un PDF o un audio. Recuerda que en Celcia siempre estaremos trabajando para llenar tu hogar de la mejor energía.